Pregúntale, ¿nos somos pasadas de lanza? Somos pasados de lanza. ¡Ay, qué coraje, viejito! No sé la pasaría indicada para que se metan porque yo no me estoy metiendo absolutamente con nadie. Con nuestro espacio. Nadie se está metiendo. No, pero yo no lo estaba metiendo con ti. Estamos defendiendo el espacio de todos. A ver, gracias. No te metas, mami. No me estoy metiendo con nadie. Aquí no estoy molestando absolutamente a nadie. ¡Es que sí! ¡Es que no! ¿Qué están haciendo? ¡Joder, pues, así no vas a andar! ¡Ay, güey! ¡Qué paréntesis! ¡Muere, chica! ¡Ve conciencias! ¡Ve conciencia! ¡Ya vengo preparado, mami! ¡Ve con la casa de las dos estrellas! De repente empezaron a saltar las que ya no tenían nada que ver y que yo ni les estaba diciendo a ellas. Te dejé. Porque yo me moví. Escúchame. Me moví de lugar. ¿Tienes aquí? Vale. Me moví de lugar. Soy Regina, querida. Regina, hello. Yo la he visto y realmente no es la más ordenada del mundo. O sea, realmente no lo es. Yo no dije que era la más organizada. Disculpame. Comprar live. Dije que la mujer era bueno. No es cierto. Entonces se puso a gritonear la perra. Güey, ¿qué es esto? Yo nada más estaba viendo bien de lejos, como siempre, desde mi lugar. Come y come piña. Esto. ¿Qué es esto? No nos vamos a detener, mami, porque la situación de esto afecta a mixta. Por ejemplo. No, no, no es una situación afecta a mixta. Espérame, espérame. Estoy hablando para todos. Espérame, mi amor. Por mixta. Por mixta. Por mixta. Por mixta. Por favor, ¿te puedes comer de ahí? No es una de la primaria, ni de la primaria, ni de preescolar. A mi no me importa. Yo quiero mis plumas y quiero las cosas que me faltan. No mami. A la mayoría. Chao. Anyway, so. Ya les voy a traer tantita piña y ya acaba el tramo. ¡Ey! Por favor, vamos allá fue mucho drama. Y a Wint le levanta. ¡Viva Wint! ¡Ya me levanta! Entonces pues nada, haciendo las más bonjitas, migas, levantando el evento. O sea, me vienen los brazos de intentar levantar el evento. Yo quiero decir algo. ¿Qué quieres decir? A ti te lo quiero decir. Que estoy muy molesto contigo. Porque muchas personas quisieran estar en tu lugar. Pero es la manera de pensar. No, está bien. No, 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 no. No sé por qué estás molestando a mí. No, no, no. A ver, no quiero que te molestes y que... Entonces tú no te puedes molestar. No, espera, escucha. Te estoy escuchando. Pero no sé más justo que mí. Escucha. Estoy molesto. Estoy molesto. Tú tienes tu opinión y yo la mía. Pero deja terminar. No. Y yo nomás vestida de Buda, así, toda dorada atrás y... Se está peleando. Pues, güey, ya demostré que no es nada más soy bonita, ¿sabes? Entonces ya nada más, pues, güey, soy bonita. Pues sí, soy bonita y nada. Perdón. Aja, exactamente. O sea, si me hubiera ido a lo mejor por algo más grunge, a lo mejor me hubiera ido mejor. Por eso yo digo, no, a las que hicieron grunge les fue mejor, o sea, no tiene absolutamente nada de malo, es un estilo y felicidades a todas. Yo quisiera decirle algo a Vera, si te ataques. Yo digo que, es lo que yo veo, lo que yo percibo, que deberías ser un poquito más humilde con las críticas y a veces tenemos que aprender a callarnos y agacharnos. No agachar la cabeza, pero sí aceptar las críticas porque, o sea, tú haces la réplica y no vas a estar ahí media hora. A ver, pero es que yo no me voy a preocupar por si a ti te duelen los pies o si ya te quieres ir o si tenemos media hora. Media hora o una hora. Ahora, yo acepto la crítica y yo la tomo y la aplico, pero eso no quiere decir que yo no pueda nada más dar mi punto de vista respecto a lo que dicen. Pero yo estoy tomando las críticas de la mejor manera. Creo que tengo un tono de voz fuerte, a lo mejor puede ser eso. Es que uno tiene que tomar las cosas buenas, se las guarda y las que no, pues las desecha. Y no te parecen, no más no te parecen y ya no tienes por qué estar replicando o por qué estar quejándote de ciertas cosas. O volteándole la cara o no hacerle caso. No estoy diciendo que estés mal, simplemente te estoy diciendo que hay maneras de tomar las cosas. Tal vez sí está bien decirlo de un poco, pero a lo mejor no en todos los episodios. Por supuesto. Intentar justificarte. Y yo te lo digo a ti, nena. Creo que últimamente me está yendo muy bien porque me estoy vibrando más de lo que soy yo. Y yo muy feliz, estoy muy contenta de que me digan críticas positivas también cuando me equivoco o hago cosas que no les parece. Las tomo muy bien, las tomo Veracruz. ¿Quién creen ustedes que vaya a ser así la menos menos? Pues yo creo que Vera va a ser la menos. Vera. 100% de acuerdo con Electra. Creo que Veracruz. Vera. Vera. No, Vera. Igual Vera. Vera Cruz. Vera. Yo creo que igual Vera. ¿Vera? No quisiera ser Vera en estos momentos. Yo en ningún momento. ¿Qué? Ya se atacó. Ay, espectacular. Pero hay mucho ojo, amigas, con sus compañeras. Sobre todo con Greta, amiga. Mucho ojo, porque ella está jugando este juego de la peor manera, ¿eh? Y lo sabes, mami. Porque ante cámara se hizo la chistosa, pero fuera de cámara. Este chisme, me gusta mucho el chisme. Me estaba tirando mierdísimas, amigas. ¿Qué? Eh, se hace la chistosísima, amigas, pero mucho ojo, ¿eh? Hay en tus casas. Si quieres decir algo, nena, dilo en cámara. ¿De qué? No, 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 no. Dilo en cámara. No quiero que me lo digas a mí. ¿Qué te dije de ti? No, mami, pero si no quieres fingir, ni mal. Si tú quieres venir a jugar este juego, yo también estoy jugando. Lo quiero mucho ojo. Mucho ojo. Quisiera que me dijeras, porque de verdad me siento... Pues no es necesario decirte que estuviste queriéndome sabotear todo el día. ¿Qué? No es necesario ni nada. ¿Cómo? Es mi mala actriz. Todo el día te la quisiste pasando saboteándome, mina. Todo el día quería sabotearme. Y lo lograste, mami. Pero me fui como una grande. Me fui haciendo mi canción, mi palenque. Muda esquizofrénica que ve. Si vas a ser así, deberías hacerlo entre las cámaras, de verdad. No, Dessi. Por lo menos para que tengas un papel en la temporada, mami. Dessi. Porque estás perdida. Dessi. No tienes que acudir a eso. Mami, mami, mami. Lo que dije fue como... Lo más probable, desde producción, iban a que tú estuvieras en una salida dramática. Tú sabes que lo dijiste. Y te haces la loca. Y dices... ¿Qué dije? ¿Qué dije? No, pero es que... Tú sabes lo que dijiste. Pero lo estás. Pero lo estás dando cuenta que estás ya aceptando que lo dijo. Se la pasaba chingando todo el día de... Ay... ¿Vas a ensayar con unos zapatos para el doblaje? ¿Te vas a decir...? Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. ¿Y tú cómo sabías que me iba a ir? Stop it. No me fui por ti, ¿eh? Quiero que sepas que no me fui por ti. No, yo no fui creyendo que... Creyendo en lo que tú me decías. Yo que te pasé esto y ya. Te lo dije. Te lo dije. Ensaya con los zapatos porque los vi muy pesados. Pero dije que tienes nada bueno que decir. No lo digas. Todo lo decías de mala gana. Todo lo decías de mala leche. ¿Qué os lo dices? Bebé, decí. ¿Qué necesidad hay de jugar esto, sabes? Es un juego mental, amiga. No, mami. Es un juego mental. ¿Qué necesidad tenías de decirme eso? Dime. ¿Qué necesidad tenías de decirme eso? ¿Por qué hemos estado? Cuando empezó... Cuando no te lo pedí. Desde que empezamos, hemos estado... Si yo veo algo en la desacierta, la desacierta, ve algo en mí. Hemos estado cuidándonos por... Pues sí, pero nos ayudamos, mami. Y te... Nos ayudamos, mami. Y tú lo único que hacías era tirar tus comentarios en mala leche. Echa dérima a perder, por supuesto, eh. A ustedes les va a tocar vivir como las que les va a querer sabotear. Porque, o sea, les voy a dar el contexto de que empezamos con que ella empezó a decirme como de... ¿Te vas a poner eso para tu show que te van a eliminar? Y luego estábamos en el mini reto. ¿Qué? ¿Cómo tú te dijiste eso? Estábamos en el mini reto y yo me quería formar. Y ella se me atravesó, se puso primero. Y luego me aventó. Y luego, en cuanto a una acción, ella se puso luego a lado de mí. O sea, antes para pasar primero, ¿sabes? O sea, no sé cuál era tu... Es lo único que yo siento, que si vas a jugar así, juegues de eso en frente de la cámara. Y no quieras quedar como la mosca muerta. Y no veo la cabana sin ver esta, güey. Pero, ¿aquí ha habido problemas de Mixta con alguien más aquí? ¿O ha estado tranquilo? He tenido problemas con algunas... ¡No! La verdad es que problemas no. ¿Qué es esto? Un defender también. Es mi hermana. Me he pleado contigo. Hice mención del grupito que habían hecho Mixta, Rudy y Madison. Que... Pues aunque se hacen como las que no se dan cuenta, pero sí de repente agarran del chongo a alguien. ¡Se lo llevas, güey! ¡Namás están peleando! ¡Ivisa! ¡Qué brutal! También deben reconocer que el grupito que hicieron Rudy y Madison, ni tú... ¡Ah! Que ahí... ¿Qué da mucho coraje? Que ahí se le iban a la yugular a varias. Ahí eso ya, las traían de la greña. ¡Ah, qué! ¡Una! ¿Te da mucho coraje? ¡Una! No digan que... Ahí sí, tienen que reconocerlo. ¡Ay, no, qué bruta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que ustedes se sientan aquí! ¡A ver, a ver, a ver! Un ejemplo claro fue el día de la tigresa con Ibiza. Ahí la traían de la greña toda la noche. ¡Ay, qué ofendida! Y ahora resulta que todos contraídos. ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Por Dios! ¡Y las tres! Y andas ahí... ¡Por Dios! ¡Ay, no! No, no tiene envidia a nadie. O sea, neta. No sé. No. El... El pedo ni fue. No fue un problema. Aquí lo que pasó fue que le dijimos Ibiza, no manches, si te pareces un chorro a Lupita D'Alessio. ¿Y ya? ¡No! ¡Ya se vaya contenta! ¡Ustedes me quieren sabotear y me quieren enredar para que cambie de personaje! Y que no sé qué. Y aparte, nos dejaron de hablar, güey. O sea, nos íbamos todos al hotel. ¡No! ¡No! No, a nosotras tres sí nos hicieron perros del mar. Ustedes son las perras del mar. Uy, pues si ni que fuera el catecismo aquí... Son payasadas. Son payasadas. ¡Sí! ¡Sí, acabó! Punto final. Payasada. No las hicieron, güey. Tú sabes la personalidad que tienes. No te hicieron. Sacan las garras. ¿Y tú? Con copias, güey. No. Yo no era atacada, personal. Yo no era atacada. Yo no me dejo. Yo no me dejo. Pero para que te atacas. Yo sí tengo nada a ti. Para que te atacas. Yo te voy a decir por qué. Que no le dije nada. ¿Te lo dijiste sí o no? No le dije. No le dijiste que sí para irse al hospital. Mira, ahí va. Yo se lo dije. Yo se lo dije. Ella fue la que se lo dijo. Y para empezar, en estos días he estado hablando con Ibiza y nos llevamos increíble. Ella es una de las que no están atacadas. Una amarrar navajas. Pero de ahí... En su momento sí se atacó, güey. Una amarrar navajas. Ah, pero sé... Una amarrar navajas, Memo. No, no sé pasar, güey. Ah, la verdad, Memo. Nada más que estoy metiendo sustanía. Qué bruta. Qué bruta. Es como ya las tres atletas están atacando a mí. No, pero porque tú no empezaste a atacar a nosotros. No, no. No, no. Estamos dejando de ti. Nada más. No nos estamos dejando de ti. Nada más. Gracias, 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 gracias. Espero que les guste. Si no les gusta, pues ya saben que se van a chingar a su madre. Dejen el like. ¿Qué es el like?